Aries, puede que precisamente hoy, que tienes algo más de tiempo para pensar, Aries, estés echando de menos algo o alguien que tú misma has alejado de tu vida. Reconoce que a diario eres demasiado exigente y no toleras que las personas que más quieres tengan fallos. Pero nadie es perfecto y tú tampoco. Deberías ser más comprensiva o corres el riesgo de que ciertas personas se alejen y acabes sintiéndote muy sola, aparte de que te puedes crear fama de gruñona. Sabes que no es así, que cuando quieres eres una dulzura, generosa Aries. Haz esforzarte a diario en descubrir por qué te dan esos arranques y si es preciso recurre a una ayuda profesional o al consejo de alguien con experiencia. Valora hoy si lo que tienes te compensa o si lo que has perdido te compensaba todavía más. Tauro Hoy, Tauro, el día ha amanecido sin nubarrones en el horizonte para ti. No, no es que los problemas que te agobiaban a diario hayan desaparecido, sino que eres tú quien los ha relativizado. Esta actitud positiva, que debes mantener en todo momento, te va a reportar muchas cosas buenas. Tus amigos y amigas estarán encantados con este cambio y vas a pasar muy buenos ratos a diario comunicándote con personas que te aprecian. En el aspecto sentimental, tu chico sigue enamorado como el primer día, sensual Tauro, aunque a veces tú lo dudes. También es posible que hoy tengas una sorpresa económica, quizá te devuelvan un dinero que prestaste hace tiempo o que seas agraciada con un premio. Es un día ideal para las sorpresas y los cambios positivos. Y tú estás en el centro de esa buena conjunción astral. Géminis Desde hace un tiempo, Géminis, eres la estrella en tu círculo de amistades y no en vano porque te lo has ganado a pulso y hoy día eres la compañía ideal para todos. Te salen a diario muchos planes y también tienes el privilegio de que tu teléfono no para de sonar. Hay algunas personas con las que tienes más afinidades y podrías aprovechar estos días festivos de la semana próxima para estrechar lazos de amistad con ellas. Te conviene más estar en contacto con gente tranquila que con los muy activos, inquieta Géminis. Hoy estás necesitando un poco de relajación porque la incertidumbre de que los planes de Semana Santa puedan cumplirse te alteran demasiado. Hay alguien en tu entorno no tan cercano que te iría como anillo al dedo. A diario no le has hecho caso, pero deberías abrir los ojos. Cáncer Hoy, cáncer, tienes un buen día en perspectiva, pero también corres el riesgo de estropearlo por una tontería. Te muestras a diario un poco desconfiada y en ocasiones eso juega en tu contra. Tu pareja es quien sufre más, a veces, estos ataques repentinos de falta de confianza. Deja ya de preguntarle a cada momento y de controlar sus llamadas y sus mensajes. Además, no se trata del temor a que te sea infiel, casi siempre es por temas como su familia o sus amigos. Evita a diario estos conflictos o discutir por cosas ajenas, insegura cáncer. Eres afortunada en el amor, tienes a alguien a tu lado que te quiere e intenta comprenderte, pero también esa persona tiene un límite de aguante. Piénsalo bien hoy y lo verás clarísimo. No te compliques tu vida ni la de quien está a tu lado. Leo, te finde en familia, Leo, te vendrá muy bien para reforzar lazos. Has estado a diario un poco alejada de los tuyos y tu gente echaba de menos tu calor. Hoy que tienes tiempo libre puedes ayudarles en algo que estén deseando hacer, arreglar, la terraza, colgar unos cuadros o salir con ellos a dar un paseo. Estarán muy contentos y agradecidos por ello. El ambiente familiar te llenará de calor y ternura, que te hace buena falta a diario. Un amigo, con buena intención, te llamará hoy para hablar, pero a menos que quieras de conversar con él por otros motivos, no le sigas el rollo. Te sacará cuestiones del pasado a las que quieres dar carpetazo, nostálgica Leo. Contacta, en cambio, con esa amiga que siempre te hace reír, porque echar unas risas ahora te sentará genial. Virgo, si todavía no has terminado de organizarte con tus cosas, Virgo, hoy tienes que poner punto final a esta tarea. No te culpes por estar un poco holgazano, pero sacúdete la pereza, y hazlo, te conviene mucho tener a diario todo en orden. Hoy toca hacer algo que ya es inaplazable, quizá tomar la decisión de cortar, a nivel amistoso o sentimental, con una persona que no te aporta nada. No lo demores, estás en el momento oportuno para pasar página. Y en tus pensamientos, deja atrás todo aquello que a diario te hace sentir angustiada, Virgo. Este es el capítulo más difícil, porque la mente es muy traicionera, y te asalta con pensamientos raros cuando menos te lo esperas. Proponte hoy no permitir que esto te descontrole, aparta de tu cabeza lo que sabes que te hace daño. Lo lograrás. Libra Si habías hecho algunos planes para este fin de semana, Libra, quizá no puedas llevarlos a cabo. Es probable que la familia no te deje ni un minuto libre a diario. No te alteres hoy por eso ni te pongas de mal humor. Todo el tiempo que dediques a los tuyos te será compensado sobradamente. Luego las cosas te saldrán de las manos con mayor facilidad. Ahora te necesitan y puedes ayudarles. Deja para otro momento eso que habías previsto. Tiempo te va a sobrar para hacerlo. No seas tan estricta y adáptate a la situación. Hablar con tu gente te traerá muchas cosas positivas, generosa Libra, hasta alguna idea o una propuesta que en el futuro tendrá importancia a diario en tu vida laboral. Hoy es un día idóneo para disfrutar de la familia. Los astros protegen estas relaciones de parentesco. Scorpio Puedes sentirte hoy satisfecha, Scorpio, porque esta semana te ha ido todo muy bien a diario, incluso quizá mejor de lo que esperabas. Hoy estás más relajada y en cierto modo feliz, aunque si no tienes pareja, puede que eches de menos tener a tu lado a esa persona en la que volcar todo tu cariño. Quizá ya le tengas echado el ojo, pero ese chico parece ignorarte a diario o no importarle demasiado que tú le tires los trastos de vez en cuando. No se lo tengas en cuenta porque no es indiferencia, es timidez, decepcionada Scorpio. Tendrás que ser tú quien dé el primer paso. Llámale hoy y se le abrirá el cielo al oír tu voz. Sabrás conducir la conversación por el camino que más te importa. Al menos saldrás de dudas sobre sus sentimientos. Será positivo para ti. Sagitario El amor podría ser hoy la causa de una decepción, Sagitario. Estás muy sensible y cualquier contratiempo te está afectando a diario. Tienes que esforzarte en ser más positiva, en ver el vaso medio lleno aunque las circunstancias no te sean del todo propicias. Quizá esto que se te ha torcido, sea beneficioso para ti. No tienes que guardarlo rencorosamente en tu mente. Quizá es un toque de atención de que algo, por pequeño que sea, no acaba de funcionar. La vida de pareja no siempre es un mar el calma. Asume que a diario pueden haber diferencias y roces. Pasa por alto lo sucedido hoy pero analízalo. Comprueba si es compatible con tu forma de ver la vida. Lo que has de valorar es si la parte positiva prevalece a diario por encima de lo demás, decepcionada, Sagitario. Ten un poco de paciencia. Capricornio Si hoy tienes un plan con amigos y familia, Capricornio, se prepara un buen día. Pasarás una jornada fantástica junto a los tuyos. Ahora es un buen momento para crear hábitos más sanos, para empezar a cuidarte a diario. Aléjate por unos días de las cervecitas y el picoteo. No cedas a la tentación que te está pasando factura en la báscula. Lo tuyo ahora son los humos naturales, la comida sencilla y el ejercicio diario. Una persona con la que hoy contactarás, Capricornio, te puede dar una noticia que te dejará impactada. Pero no esperes que sea en plan titular. Inocentemente te comentará algo que para ti es muy positivo. Has de saber leer entre líneas. Utiliza tu intuición y detectarás palabras que serán un claro mensaje. A tu alrededor siguen sucediendo cosas muy positivas, aunque tú no pareces darte cuenta. Acuario Te gusta la improvisación, Acuario, y hoy te saldrá un plan inesperado que te puede proporcionar grandes satisfacciones a diario, aunque de entrada no lo valores exactamente así. Acepta aquello que el destino te envía, será para bien. A través de una charla telefónica con algún pariente o con una amiga puede llegarte una gran oportunidad. No te cierres a lo nuevo, aunque te resulte desconocido. Puede que a diario sientas un cierto temor a embarcarte en algo que no conoces, pero se trata de una reacción normal. Piénsalo hoy, pero no te entretengas demasiado, Indecisa Acuario, se trata de algo que te puede cambiar las perspectivas de futuro para bien, quizá para iniciar un negocio muy rentable. También podrías ser una persona que llega en el terreno amoroso. Un alma gemela, algo tan difícil de encontrar. No dejes pasar la ocasión. Pisces Además de las preocupaciones normales de diario, tú tienes ahora un temor añadido, Pisces. Estás muy preocupada por tu situación financiera. Has tenido gastos imprevistos y quizá tu situación laboral como la de tantos y tantas está pendiente de un hilo a diario. Lo mejor será que contemples los problemas uno a uno. El principal ahora es la salud, preservarla con las medidas necesarias que nos indican. La parte material en estos momentos va en segundo término. Por el tema del dinero no te preocupes demasiado porque cierta conjunción astral protege tu economía. Además, alguien de tu círculo de amistades se ofrecerá para echarte un cable. Cuenta tu situación actual y saldrá un salvador, privilegiada Pisces. No hará falta ni que lo pidas. También puede llegarte la solución a través de tu pareja. Podrás salir airosa de este trance, que no durará mucho. No hará falta ni que lo pidas.